La situación humanitaria para casi 20.000 migrantes es grave en Necoclí, donde es evidente la crisis debido al represamiento de estas personas que esperan el tránsito hacia Panamá. El hospital local tampoco da basto producto de la atención que pide a diario esta población. En video quedó registrado el momento en el que un delincuente ataca con lo que parece ser un arma de fuego a un profesional de la salud de una farmacia de una clínica en el barrio Laureles, occidente de Medellín. Según la policía, el delincuente ya fue capturado y recuperado 5 millones de pesos que habían sido robados. La personería de Medellín alertó que detrás del continuo incumplimiento del toque de queda de algunos menores, en especial en el Parque Lleras, estarían organizaciones ilegales que los instrumentalizan en hurto y venta de estupefacientes. La policía metropolitana desarrolla nuevas estrategias para combatir el hurto en Medellín, como infiltrar personal especializado y entrenado e instalar cámaras de seguridad en sectores neurálgicos por la comisión de este tipo de delitos. Y 60 mujeres de diferentes instituciones educativas de Medellín participaron del Bootcamp, un espacio en el que las estudiantes de media técnica trabajan para encontrar soluciones por medio de la robótica a los retos que inquietan a esta generación.